Las escuelas públicas son uno de los grandes promotores, incluso dan mayor énfasis a esta fiesta que al día de la independencia. Los comerciantes aprovechan este día para lanzar al mercado ofertas de confites con mensajes alusivos al ocultismo. La mayor venta mundial de golosinas se realiza en los Estados Unidos y en Europa con motivo de Halloween. Son miles de toneladas de golosinas que las familias compran para repartir a los niños, quienes disfrazados de brujas, fantasmas y demonios, recorren los barrios tocando las puertas de las casas en demanda de golosinas. Tal es la demanda que se ha requerido la importación de estas desde América Latina, entre las cuales está el Perú. El 20% de películas son de terror. Muchos afirman que es ciencia ficción, pero algunos de ellos han contratado a satanistas para que les ayuden a realizar auténticamente los ritos, ceremonias y sacrificios que se muestran en estas películas. Hoy en día, en pleno siglo XXI, los medios de comunicación dan mucho realce a esta fiesta pagana. El fruto de todo esto se ve reflejado en la conducta de niños y adolescentes que han cometido crímenes en conexión con el ocultismo. Que mientras por un lado hay fiesta de Halloween, que lo toman como una fiesta de disfraces, por otro lado hay una adoración al diablo, un ritual. Hay una niña que están matando, que nació, que la marcaron para que esa noche sea sacrificada. ¿Y cómo la sacrifican? Le cortan las plantas de los pies, le cortan las plantas de las manos, sacan la sangre, la echan en una copa. Luego, comparten la copa, los que están oficiando esta ceremonia, le cortan el pecho, sacan el corazón, lo parten en dos, se lo comen crudo. Y hay una de cosas asquerosas. Existen reportes de adolescentes que han asesinado o que se han suicidado. Hoy en día, en América Latina, el satanismo está tomando mayor auge. Halloween es ocultismo, definitivamente. Lo que pasa es que es una fecha donde la gente que no conoce lo que hay detrás de esto, se involucra. Porque si la gente supiera que hay lugares de diferentes partes del mundo que están sacrificando niños, que los han tenido justamente dentro de las mismas sectas satánicas, con el propósito de sacrificarlos para estas fechas. Un sacrificio de un hijo, un sacrificio de un niño, pues hay que cuidar mucho a los niños para estas fechas. Hay lugares donde desaparecen los gatos, gatos negros, que son buscados para sacrificarlos. Y lo sacrifican los satanistas, lo abren, bueno, les comen las vísceras, les comen el hígado, le hacen cosas bastante asquerosas. Esto no es cosa del pasado. Son estadísticas de hoy en día, acerca de los homicidios, desapariciones y violencias que aumentan en el mes de octubre y en este particular día de Halloween en todo el mundo. Anton Lavey, autor de la Biblia satánica y fundador de la Iglesia de Satanás, dijo El 31 de octubre es uno de los días más importantes de los satanistas. Toren Irving, quien fue la más grande de las brujas en el oeste europeo, se convirtió al cristianismo y dijo Si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos. Yo siento un dolor en mi alma porque yo atiendo jóvenes satanistas, atiendo gente que se ha metido a arrastrar hasta pastores para sacrificarlos. He conocido jóvenes que han matado niños, no se imaginan las cosas que he oído y las cosas que conozco de cerca. Hasta que yo no he visto llegar a estos demonios, hasta que yo no había hablado con ellos, para mí era increíble, no creía que existían. Pero sí existían. Yo hablé con ellos. Truco o regalo Los druidas iban de casa en casa exigiendo toda clase de alimentos extraños para su consumo y ofrecerlo a su dios de la muerte, Samaín. Si la gente del pueblo no les daba esos alimentos que ellos exigían, estos echaban un hechizo diabólico sobre sus casas, cuyo efecto era la muerte de uno de los miembros de la familia en el transcurso de un año. Hay muchos jóvenes que a veces en la noche de Halloween dicen, oye, vamos a hacer espiritismo. Y personas que nunca participarían de espiritismo. Personas que nunca harían Ouija. Pero en la noche de Halloween como que uno se siente presionado a participar en lo que este grupo quiere, para no ser rechazado por el grupo, para ser aceptado por el grupo, o porque lo culpan de cobarde. O sea, cobarde, tengas miedo. Entonces participan de esto y sin darse cuenta los demonios pueden tomar posesión. Otros nexos evidentes entre Halloween y el ocultismo son los siguientes. Lámparas dentro de calabazas. Representan imágenes demoníacas. Estrella de cinco picos con media luna. Representa la magia. Murciélagos y lechuzas. Asociadas a la creencia de comunicación con los muertos. Fantasmas y duendes. Mensajeros privilegiados especiales para transitar entre los paganos. Gato negro. Reencarnación de los muertos malvados. Pentagrama con un círculo. Símbolo de protección. Escobas. Ejercitan la energía liberada. Esqueletos. Abundan entre el anochecer y las tinieblas de Halloween. Los disfraces de Halloween. Los participantes en una ceremonia usaban cabezas y pieles de animales para adquirir la fuerza del animal que representaban. Si usted está viendo esto y aún viendo esto participa de Halloween, peor todavía. Porque usted está haciendo algo sabiendo que es malo. Y entonces eso sí es peor. Porque Dios guarda a mucha gente que por ignorancia lo hace. Pero el que lo hace deliberadamente, entonces sí hay una gran desgracia. Halloween no tiene virtud alguna. Esto no es un simple juego de niños. Su trasfondo es totalmente satánico. Dios nos ordena que no nos contaminemos con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué le puedo decir a los televidentes? Que no se involucren en estas prácticas satánicas. Que Halloween es satánico, 100% satánico. Que si creen en Dios, que no se involucren en estas cosas. Porque eso sería gritar. Es como que estuviéramos en aquel día en que Poncio Pilato puso a Jesús y a Barrabás. Y decía, ¿a quién quiero? ¿A Jesús o a Barrabás? Y toda la gente gritaba, Barrabás. El participar de Halloween es decir, yo no quiero saber nada con Dios. Yo quiero a Barrabás, quiero al Dios. Ahora que conoces lo que es Halloween, te corresponde adoptar una actitud frente a esta celebración. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por ello, te invitamos a que lo recibas hoy en tu corazón, como tu Señor y Salvador de tu vida. Si tú quieres, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te pido que me perdones, que me limpies con tu bendita sangre. Y te recibo hoy en mi corazón, como mi único Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén.